Hola gente guapa. Hola gente guapa. Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Estética y Cirugía. Yo soy David Martínez. Y yo soy Laura Simón. Hoy vamos a hablar de un tratamiento novedoso para la caída del cabello, la dutasterida. Y dirás, pero si hablamos de la dutasterida en un vídeo anterior. Sí, pero en esta ocasión hablaremos de una vía de administración diferente a las pastillas. En este caso la administración será en forma de pequeñas inyecciones en el cuero cabelludo, es decir, en forma de mesoterapia. En el vídeo de hoy te daremos toda la información que necesitas saber sobre la dutasterida en mesoterapia. ¿Realmente funciona o es otro engaño para el tratamiento de la calvicie? ¿Hace que crezca más el pelo? ¿Cómo se realiza? Si te interesa el tema te recomendamos que te quedes hasta el final, porque además veremos un vídeo de lo fácil que es su administración. ¡Comenzamos! La dutasterida es un fármaco que se conoce como antiandrógeno. Su efecto, como comentábamos en un vídeo anterior, en el que comparábamos la dutasterida con la finasterida, es inhibir la conversión de testosterona a dihidrotestosterona. Lo que hace en definitiva es disminuir el efecto de la testosterona. Si la testosterona hace que se caiga más el pelo, al inhibir su acción, el pelo caerá menos y mejorará su grosor y su densidad. Lógico. La forma más frecuente de administración de la dutasterida es en pastillas, una al día normalmente y después un mantenimiento más o menos intenso, según la evolución del caso. Sin embargo, nos vamos a referir hoy a una vía alternativa de administración, la vía con microinyecciones o micropinchazos en el cuero cabelludo. Si recuerdas, hicimos un vídeo previo en el que hablábamos del PRP o plasma rico en plaquetas para el tratamiento de la alopecia, en el que se hacían pequeños pinchazos de esta sustancia en el cuero cabelludo. Pues con la dutasterida se puede hacer un tratamiento similar, pero cambiando el componente que inyectamos. En lugar del plasma rico en plaquetas, en este caso vamos a inyectar directamente la dutasterida. De esta forma lo que conseguimos es que la concentración de dutasterida sea máxima en la raíz del folículo, favoreciendo el engrosamiento del pelo mediante una acción directa. Es un tratamiento efectivo tanto en hombres como en mujeres. El procedimiento dura unos 20 minutos aproximadamente y no deja marcas y la reincorporación a las actividades es prácticamente inmediata. No requiere de ningún cuidado previo. También puede utilizarse antes o después de un trasplante capilar sin dar ningún problema. Es verdad que el mismo día de la administración no conviene hacer ejercicios físicos importantes o ponerse casco o ir a la piscina. Hay que mantener un mínimo cuidado, pero poca cosa. En algunos sitios se utiliza la anestesia troncular, aunque nosotros preferimos la administración local de anestesia porque hemos visto que disminuye las molestias para el paciente. Además, dutasterida puede aplicarse como medicamento aislado, es decir, solamente en las microinyecciones o bien puede combinarse con otros tratamientos, bien orales en forma de pastillas o bien tópicos como el minoxidil, el PRP, etc. La vida media del producto es de varias semanas, por lo que lo habitual es la aplicación cada dos a seis meses, según el tipo de paciente y de si está recibiendo otros tratamientos o no. Vale, y ya sabemos cómo se administra, ya sabemos que no es demasiado molesto y que se puede combinar con otros tratamientos y que lo pondremos cada dos a seis meses. Pero te puedes preguntar, ¿realmente funciona o es otro de los múltiples productos milagro para sacarme el dinero? Pues la verdad es que la evidencia científica actual sí que avala el uso de dutasterida en microinyecciones para el tratamiento de la alopecia androgenética, tanto en hombres como en mujeres. Se ha demostrado científicamente que mejora la calidad y el grosor del cabello. Si te interesa profundizar más en el tema, te dejamos en la descripción algunos enlaces a los artículos más relevantes a este respecto. Y ahora es inevitable abordar el tema de los efectos adversos. Es posible que hayas oído hablar de que los antiandrógenos como finasterida o dutasterida pueden tener efectos adversos en cuanto a la disminución de la libido, disfunción eréctil, alteraciones del semen, crecimiento de las mamas en el hombre, etc. Estos efectos adversos evidentemente son inasumibles por muchos hombres que prefieren no tener pelo que aceptar una posible impotencia sexual. Sin embargo, cuando la administración es en forma de mesoterapia como de microinyecciones, el efecto del medicamento será únicamente a nivel local, solamente en el cuero cabelludo, siendo muy baja la absorción sistémica. Por lo tanto, los efectos adversos potenciales no estarían presentes. Sí que hay que tener precaución, no obstante, de evitar el tratamiento durante el embarazo. Es decir, habría que evitar el tratamiento en caso de mujeres o usar un método de barrera en los hombres porque, aunque sea poco probable, hay que evitar cualquier riesgo para el bebé, por mínimo que sea. Y recientemente unos suscriptores nos preguntaban, ¿dónde puedo comprarla para inyectármela? Pues, decir, a este respecto que se trata de inyecciones de un fármaco y debe ser siempre un médico el que decida su administración en función de un diagnóstico correcto. Y ahora te vamos a mostrar un vídeo de cómo se realiza el procedimiento, pero antes te recordamos nuevamente que si te está gustando el vídeo y quieres ver más vídeos como este en el futuro te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y que dejes tu comentario abajo para que resolvamos todas tus dudas. Y ahora sí, pasamos al vídeo, pero quédate hasta el final porque te daremos los puntos claves del tratamiento en mesoterapia con dutasteride. ¡Gracias! 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 ¡Esclaramos! ¡Gracias! ¡Gracias! Esperamos que te haya gustado el vídeo y hayas comprobado lo sencillo que es su administración. Ahora sí, pasamos a los cuatro puntos clave del tratamiento con dutasteride. 1. La mesoterapia con dutasteride es de fácil aplicación y puedes incorporarte a tu vida con normalidad. 2. Su eficacia ha sido demostrada científicamente. 3. Su aplicación puede hacerse de forma individual o en combinación con otros tratamientos. 4. No tiene los efectos adversos sexuales que podría tener la administración en pastillas, no obstante, hay que evitar su uso durante el embarazo y los meses previos a éste cuando se está buscando. Y hasta aquí lo que te queríamos contar hoy sobre la mesoterapia con dutasteride. ¡Hasta la próxima semana gente guapa!